La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, subrayó la importancia de transparentar los resultados electorales de Venezuela. Como todos lo sabemos, la autoridad electoral, el próximo Consejo Nacional Electoral en Venezuela, dio un resultado que da el triunfo al presidente Nicolás Maduro y es importante que se dé a conocer que sea transparente este resultado para que no haya lugar a confusión, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa. Señaló que habría que esperar a que se concluya con el conteo total de los votos, para tener mayor certeza del desenlace de la elección. Por otro lado, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México expresó su rechazo al intervencionismo en asuntos internos de otros países. La OEA declaró que los resultados de las recientes elecciones en Venezuela no pueden ser reconocidos debido a serias irregularidades y falta de transparencia en el proceso.